hola en el vídeo anterior vimos cómo preparar nuestro dataset para trabajar con él y en este vídeo vamos a comenzar ya a hacer predicciones vamos a empezar por la parte más sencilla la regresión lineal simple con una variable independiente nada más para luego ir ampliando y metiendo más variables vamos a trabajar con el archivo que ya guardamos modificado como vemos aquí y ese archivo lo debemos tener aquí en nuestra carpeta de datos en este caso datos modificados que tengo aquí que es el archivo ya modificado del vídeo anterior voy a poner en paint una pequeña gráfica para ver qué es lo que vamos a hacer si tenemos el eje x y y vamos a poner lo tendría que poner un poquito más grande vamos a ver si este vale si son selecciono otro pincel y le cambio el tamaño ahora sí vamos a poner una serie de puntos imaginemos que nuestra gráfica nos da más o menos estos puntos y mediante la regresión nos indica algo así voy a cambiar el color y lo que haríamos es buscar una recta que se ajuste a los puntos reales digamos y tendríamos una recta para poder realizar una predicción sería una aproximación aproximada a los datos reales tendremos unos pequeños errores por ejemplo aquí tendríamos este error aquí este error y este error y al realizar estos cálculos lo que tendría que hacer es minimizar estos errores estos errores podríamos tener también algún punto que estuviera más alejado y tendríamos que intentar ajustar la recta lo máximo posible pues esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy pasamos al código creamos un archivo nuevo le damos un nombre archivo guardar como regresión lineal archivo de python vamos a importar nuestro módulo datos as md el alias que le ponemos lo primero que vamos a hacer es cargar nuestro dataset modificado voy a coger aquí la ruta y ahora cambiamos el nombre del fichero control c control v aquí el separador es coma si lo omitimos no pasa nada porque por omisión va a tomar la coma y el nombre tenemos que poner datos modificados cambio esto y pongo datos modificados vamos a ver que tenemos en datos vamos a ver que tenemos en datos datos punto head ejecuto y aquí tenemos nuestro dataset nos ha cogido otra vez el índice como otra columna vamos a cambiarlo cambiamos aquí el índice y le decimos que lo grabe en datos ejecuto otra vez y ya tenemos aquí índice y el resto de columna perfecto pues vamos a comenzar la recta o digamos la predicción que tenemos que hacer tiene esta forma sería y igual a más b por x donde a sería vamos a poner aquí otro color esto sería a aquí tenemos el eje y y aquí tenemos el eje x y la b sería otro parámetro que digamos le da más importancia a la variable o es el incremento de la variable x vamos a pasar al código y vemos cómo se hace esto con código para empezar importamos otra librería voy a poner aquí abajo sk lean aunque después lo pasaremos al principio linear model import linear regression en anaconda tenemos ya instalada esta librería si no la tuviéramos instalada tenemos que hacer pip install para instalarla y tenerla en nuestro sistema creamos la regresión lineal voy a poner el comentario linear model va a ser igual lm linear regression ahora definimos las variables predictoras voy a poner el comentario definimos variables predictoras y variable objetivo o target ponemos x es igual a datos pongo doble corchete por si ponemos más de una variable en este caso vamos a empezar con una nada más vamos a hacerla simple y después le añadiremos más variables y la y será igual a precio empezado por motor vimos en el vídeo anterior en la gráfica que a mayor motor mayor precio tenía una relación creciente entonces vamos a ver estas dos variables vamos a mirar que contiene cada variable print x print voy a poner asterisco varias veces vamos a poner 100 y voy a poner un print y ejecuto y aquí tenemos ya la x y la y y vamos ahora voy a poner el comentario aquí también a entrenar o ajustar el modelo entrenamiento o ajuste lm que es lo que hicimos aquí hicimos la llamada a línea línea regresión regresión lineal pues ahora lm punto fit le pasamos la y la x y la y ahora vamos a ver que deberíamos pasar parte de esos datos entrenamiento y test ahora veremos cómo hacerlo y cómo separarlo pero en principio lo vamos a hacer así vemos el resultado y después lo cambiamos vamos a poner aquí ahora la predicción y le vamos a llamar predicción va a ser igual a lm punto predict y le pasamos la x estamos entrenando y realizando la predicción con los mismos datos esto ahora vamos a ver que debemos separarlo para que el modelo se ajuste y funcione mejor de todas formas como estamos empezando vamos a hacerlo así y ahora vemos la separación con esto tenemos ya la predicción y el parámetro a como vimos aquí en el dibujo teníamos y igual a x más b más b por x perdón pues el parámetro a lo sacamos de lm punto intercept y el parámetro b lo sacamos de lm punto coef vamos a mostrar la regresión lineal la ecuación mostramos ecuación y esto sería igual print y vamos a poner aquí un f string poniéndole i es igual ponemos aquí entre llaves a para que nos dé su valor más b por x la x y la y no estamos poniendo ningún valor la única que estamos sustituyendo es el parámetro a y el parámetro b que obtenemos de aquí voy a poner una separación la voy a poner aquí también abajo pongo aquí la separación y ahora vamos a poner aquí print predicción y ponemos aquí print predicción ejecutamos y aquí tenemos la recta o la ecuación digamos de la regresión lineal para poder obtener los valores de i y aquí tenemos la predicción que estamos realizando voy a poner también debajo la i que teníamos y así vemos qué tal están los valores aquí por ejemplo nos indica 1836 y aquí 1750 aquí 8997 12500 hay una serie de errores tengamos en cuenta que estamos trabajando solo con una variable y es simple depende de lo relacionadas que estén pues el modelo se nos ajustará mejor o peor para ello podemos obtener también otro valor que nos indica cómo se ajusta el modelo vamos a poner print lm punto score y ponemos x, y y aquí tenemos el valor 0,43 sería aproximadamente un 43% de la variable que es explicada por el modelo estaría más o menos a mitad lo suyo es que esté lo más próximo a 1 vamos a hacer una visualización pongo aquí visualización para la visualización vamos a importar seaborn es una librería basada en map.lib sns es el alia que le ponemos y vamos a hacer sns.reg plot x igual le ponemos motor que es la que estamos usando variable independiente ahora ponemos la variable dependiente que es el precio los datos ejecutamos y aquí tenemos nuestros puntos como indicamos aquí en el esquemita que hice al principio tenemos una serie de puntos que son los de modelo son los puntos reales y la recta que hemos trazado para intentar predecir con la variable motor el precio que debería costar el vehículo como vemos tenemos algunos puntos que salen fuera esto tendríamos que arreglarlo poniendo más variables para que el modelo se ajuste mejor usando todos los datos disponibles ahora mismo como hemos indicado estamos con la línea de regresión simple por eso hemos usado una variable para entender cómo funciona y ya iremos avanzando y mejorando este modelo pues bien ya tenemos la gráfica donde podemos visualizar perfectamente lo que acabamos de hacer y vamos a visualizar los residuos digamos los fallos que tenemos voy a poner aquí visualizar residuales que es la predicción voy a poner aquí predicción menos error para ello usamos seborn sns.resit plot repasamos datos motor coma datos precio ejecutamos y aquí tenemos la gráfica donde nos pone el 0 la línea en el 0 si más o menos la media es próxima a 0 el resultado es bueno como vimos antes el resultado no es demasiado malo excepto en algunas partes donde si se nos van un poco los puntos habría que ajustar mejor el modelo ahora vamos a ver cómo separar los datos en entrenamiento y test lo vamos a hacer voy a copiar todo esto para hacer otro ya con la separación pongo aquí el comentario separando en entrenamiento y pruebas aumento un poco el tamaño y voy a copiar todo pero le vamos a hacer ese pequeño cambio tenemos aquí x e y pongo aquí separamos en entrenamiento y prueba para ello de la librería sklearn punto model selection import train test split train guión bajo test guión bajo split una vez que lo tenemos hacemos x train x test vamos a obtener todos estos valores y train y test y lo igualamos a train test split pasándole la x la y test size que sería el tamaño que le vamos a dar a la prueba ponemos 0,3 sería el 30% y random state lo vamos a poner a 0 esto es para que cada vez que hagamos nosotros los cálculos nos salgan igual podemos ponerle podemos ponerle cualquier valor para que siempre nos coja los mismos datos digamos para que nos salga el resultado igual si queremos variarlo podemos cambiar aquí pues ya tenemos x train x test y train y test y ahora esto lo tenemos que sustituir en esta parte que realizamos antes vamos a poner aquí primero por ejemplo para que nos muestre la x train y la y train para el modelo vamos a hacerlo aquí con x train y la y train y para la predicción vamos a usar x test y aquí vamos a poner x train y train y si quisiéramos ver la predicción con los datos de entrenamiento o con los de test para ver si la predicción nos hace bien con el y test vamos a ejecutarlo y vamos a ver la diferencia aquí tenemos que nos da un 0.42 y en el anterior nos daba un 0.43 ha empeorado con los datos que ha cogido pero podemos ir variando cosas por ejemplo podemos darle más datos para entrenar he reducido el test size y ahora se ajusta más 0.42 9 a lo que teníamos anteriormente hay que tener en cuenta que antes cogíamos todos los datos tenía más datos para entrenar y ahora le estamos restando teniendo en cuenta que estamos jugando todavía con una variable y el modelo se ajusta peor precisamente por eso porque habría que incluirle más variable pero como he indicado esto es una introducción a lo que podemos hacer y a las predicciones y como vemos aquí de una forma sencilla estamos calculando la recta para hacer la predicción y voy a mirar aquí tenemos los coeficientes y voy a ver lo que teníamos antes 10.412.26 y aquí tenemos 10.697 y 12.43 con datos más digamos más correctos con muchísimos más datos es más fácil entrenar y como digo usando más variables pero estamos viendo como nos ajusta aquí la recta a los puntos que tenemos de nuestro dataset pues hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvidéis compartir y espero veros en el próximo vídeo muchas gracias avec lo que es bueno no le summarizamos rate Gracias.